Les voy a contar algo, porque para acompañar cada plato les tengo el mejor dato. Las nuevas salchichas de pavo montina tienen un sabor que fascina. Prueba las nuevas salchichas montina y no te compliques más en la cocina. Puedes preparar platos diferentes para dejar a todos sonrientes. Son ricas, sanas y convenientes. Con las nuevas salchichas de pavo montina siempre tendrás resultados sorprendentes. Montina, todo rima con montina. Montina, todo rima con montina. Por favor, no es que estamos cocinando acá, usted no se bañó. No se bañó después.